A ver, 7 de agosto de 2015, inicio de fútbol para lo que trata de la calle 6 Liga MCB. A hoy enoche, el equipo de Centro de Medito nos va a enfrentar el equipo de Juventud Fortuna aquí en el Estadion Ergilio Jato. Y baila comisador aquí en el Estadion Ergilio Jato. Y baila en Centro seca un agosto de Juventud Fortuna. Un toque más cortico, un toque más adelante, debes tener la vista a unos amigos. Y el primer tiempo aquí en el Estadion Ergilio Jato, el partido de la derecha de la derecha y la derecha de la derecha y la derecha de la derecha de Jairzinho Peters que no tiene problemas y la derecha de la derecha y la derecha de la derecha que se puede hacer y la derecha de Jairzinho Peters y la derecha de la derecha 20 minutos más 8 segundos aquí en el estadio con Argilio Ator y para el Águila buscando a Taira María Taira María, Taira tiene bala Taira tiene bala Tiro Tiro tremendo sacaba el equipo de portero y equipo de Jairzinho Peters buena reacción para que se saca un tiro con la derecha de la derecha un poco de ataque pero un poco de ataque durante el partido aquí para que se saca un tiro para el equipo de Juventud Fortuna para que se saca un tiro de esquina para lo que se trata y para el tiro de llave Tiro de esquina con Télemán de portero Jairzinho Peters Jairzinho Jairzinho Peters Jairzinho Peters Jairzinho y baila como es ahora que en segundo tiempo que por el equipo de dominguita fueron mandando en los partidos en la derecha, mandando en la casa, en la biblioteca entrando que el equipo de un equipo de la fortuna que me mandan a los más robes ¿quién te cobra? increíble pero el segundo cobre que no está mirando quien atira para semi áreas pero atira alto sobre el arco alto sobre el arco el equipo de centro dominguita de escapa el equipo de la fortuna desperdiciar un operador grande para ir adelante con una pena máximo el equipo de el equipo de la fortuna el equipo de la fortuna el equipo de el equipo de la fortuna el equipo de la fortuna de la fortuna la fortuna rosa El equipo de Uventud Fortuna El equipo de Uventud Fortuna se escapa Oscar Molina Oscar Molina Back para atrás Defensa Hala 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 El equipo de Uventud Fortuna Ok ¿Ok? ¿Tú dos deberías cambiar pero no? ¿Cuál tipo de cambio? El Lobdilante buscando... ¡Buong! ¡Buong! ¡Atrueve Gino Costino a tiempo! ¡Va a escapar por equipo de... ¡Uventud Fortuna! ¿Y de un lado de... ...el equipo de Fortuna? ¡No! ¡No! De acá se quita... ...de... ...Centro Dominguito En el lugar de Norvian del Nar Lissandro Trinidad Número Jesú En el lugar de... ...Número 8 Norvian del Nar Faltando 7 minutos Sigue un estadio... ...el 8 de estadio... ...el 4... ...el 100 de estadio... ...el 4... ...el otro cambio más... ...el equipo de... ...el equipo de... ...el tipo de... Equipo de Domingito, ¿qué ves? Otro cambio. ¡Chino! ¿Dónde un gado de un venido de fortuna? Otro saco de mambo. Equipo de steward saca... Reciazo de equipo de... UB enhetorado su fortuna, ¡há! ¡Há allá de Floyd! ¡Há terminado el partido! ¡UB enhetorado Fortuna! Este es un punto valioso para que se encuentren que ahora se encuentran con un equipo con el equipo de centro-Domingito. Enco de un empate a hacer un gol. Eso significa que cada uno de los equipos tiene que tener un punto en el primer partido. el equipo de Juventud Fortuna ha luchado tremendo el equipo de Juventud Fortuna ha defendido y para nosotros para nosotros el hombre en el match para mí está el portero de equipo de Juventud Fortuna Gino Costino que está tremendo en la tarde Gino a tres en varias ocasiones la salvación para su equipo y así también ha logrado obtener el primer punto para lo que se trata K6 Dominguito 1 equipo de Juventud Fortuna sorry, equipo de Juventud Fortuna 0 Dominguito 0 empate en la noche diferente a Cartieres por lo menos 5 Cartieres vengo dentro del centro Dominguito un partido toque basta limpio pero Cartieres no está infracción a Cartieres infracción a Cartieres infracción al chiquito sin más sin más esa consecuencia un tremendo partido seguro de dos tiempos basta arriba emoción basta arriba movición un punto valioso el equipo de Juventud Fortuna cuando no estaba de Drogoso de Noche la que nos dice de Proximo Portidato sonan hasta Román de la Troya sonan casi grabación que posible Noven Trinidad Vivian Rosario Roger Nivellac nuestro amigo y director Cana Tals y buen amigo y servidor de Noche como narrador y también comentarista buen amigo y servidor Pempy Lucas nos ha decidido vos tan la que nos dice de Proximo Oportunidad Noven Trinidad